Tras el movimiento hecho la mañana de este jueves y escuchar al supervisor del Circuito Educativo 01 del Ministerio de Educación Pública en Pérez de León, Jairo Velásquez, los padres de familia tomaron la decisión de abrir los tres candados que pusieron en los accesos al centro educativo y permitir el ingreso con normalidad. Según indicaron, ya el director no estará en esa institución por los hechos dados a conocer por los mismos afectados. Gracias al esfuerzo a los padres de familia y a la pronta respuesta del supervisor Jairo Velásquez, se logró la destitución irrevocable del señor director de la escuela, Francisco Morazán Quesada, con ello la reapertura de la institución, indica Janet, una de las madres de familia. El supervisor del circuito se hizo presente tanto ayer como hoy para atender esta situación. Para resolver las cosas, entonces ya lo que fue muy bien y considera que no es prudente, seguir llevando, o sea, que haya afectación para los estudiantes y demás. Entonces, como una decisión administrativa de varios días, a partir de vacaciones de 15 días, tramitaremos el nombramiento del director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!